El IBEX 35 sigue su buen ritmo, ha alcanzado ayer después de las elecciones francesas. Hoy ha subido un 0,15% y se revaloriza lo que va del año un 15%, hasta los 10.800 puntos. El valor más alcista de la sesión ha sido Acerinox con una subida del 3,5% después de que se haya conocido que BlackRock ha vendido casi 3 millones de acciones en el último mes aprovechando el rally bursátil de la compañía. Tras Acerinox, los valores más alcistas han sido Banco Popular, DIA, CaixaBank y Grifols. En el lado de las pérdidas se han situado Iberdrola y Red Eléctrica que han bajado un 1,7%. En el mercado continuo, jornada negativa para las empresas de comunicación, Prisa y A3 Media que han bajado un 2%. También ha sido noticia en el mercado continuo que Talgo aspira a construir 60 trenes en Reino Unido y ha subido un 6,6% liderando las ganancias. En España, Enagas consiguió un resultado trimestral con unas ganancias del 54% más respecto al año anterior. Y mañana se conocerán también los resultados trimestrales de Banco Santander y de Iberdrola. Todo ello y más información económica la pueden seguir en bolsamania.com